He hecho de pocos momentos, los habitantes quedaron a devolver sus productos, pero muy bien preparados, a contratar más muchachos, pero muy bien preparados. Música En el rey de Colombia, iba rumbo a mi coca, la guerra nunca se estuvo, y ya no estaba volando, la mafia no es transparente, la clave no la da. Música Ellos me dieron los cuernos, ahí lo que tendrán que amar, y otros a libres de arma, no las pudieron bajar, los labios ya han pensado, porque ya se iban a ahogar. Música Música Se desviaron de la mar, volvó el río Papagayo, con las llaves de flecha, para reanudar el cambio, en frente de la hacienda, allá pasaron al carro. Música 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 3 2 2 3 7 9 10 10 10 11 12 12 13 15 15